hola hola mis crayolas bienvenidos a disfrutar con lila y desde chicago aquí estamos en chicago miren vamos a ver si nos subimos a brincar ahí vamos a ver si me puedo subir a la cama digo a la maca es al revés cama y maca al revés cama así ok así que vamos a ver si nos podemos subir ley que aquí está y alejí y nos pide ayuda para bajarse es bien fácil ocupas ayuda para bajarte es bien fácil bajarse ella batalla más que si yo la ayuda aunque ya y la dejamos nosotros acá vamos a andar medio ahorita vamos a ver si yo me puedo subir a la maca miren qué bonito qué cómodo está aquí miren bien a gusto así es de que aquí andamos la casa de toño aquí estamos en la casa de toño miren qué bonito y el limpio bien ordenadito él anda trabajando y nosotros traveseando vea leji que andamos traveseando tiene miedo leji que la tumbe miren aquí tienen un árbol de peras wow no sabía yo ya había venido varias veces aquí y no sabía que este árbol era de peras miren vamos a ver ah de hecho ayer la niña me cortó una miren aquí está aquí la puse aquí está una pera miren dicen que si se las comen a caray ahí estaba bien dura y ahora ya está ahora sé que más aguadita miren así es de que aquí está el árbol de peras miren ahí está bien grandote y creo que tiene nidos de ardillas dicen no no sabía que las ardillas hacían sus nidos en los árboles pues ahí están los árboles y por ahí de repente le sale un uno o dos conejos ellos les llaman rabbit entonces tienen dos trabitos aquí así es de que a ver dónde anda allá anda la güera así es de que a ver dónde anda allá anda la güera así a mí se mire allá anda ella bien feliz porque hoy está bonito el clima ayer estuvo frío ayer estaba frío así es de que vamos a ver si nos podemos subir aquí a la cama maca yo te digo una dos tres yo te digo que a ver quién se va a subir primero a ver si pudiste a ver si pudiste a ver si pudiste no son ni nalgas si se cayeron a ver si se vio abajo ok a ver leiji ahora qué ahora bájate sin caerte a ver bájate sin caerte gb a ver bájate te pucho Ayúdame, 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 ya, ya lo puchamos, ya, ay, ya, ahora sí, ahora sí, a ver Leji, mira si pudo, déjala en paz, déjala, ayúdame, 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 ayúd para subirme, pero no es fácil, no me hagas reír, espérate, es que tu risa, oye los palos si pican, estos palos si pican, espérate, ay ay ay, no inventes, porque es que hay palos que si pican, porque cae en el árbol, por el aire, es que así ni como le parece uno caer a gusto, a ver, vamos a ver y bañate si caes al revés, pues pegas con el tubo, si yo sé pero ahora bajaste sin caerte, ahora me bajo sin caerme, ahorita voy a beber, sin las rodillas a poco, sin las rodillas? no, cuenas por los pies, parate, parada, tienes que revisar hazte para allá, ah, parada, ajá, tienes que revisar o sea, me bajo parada, ajá no voy a poner parada, pues si pude apretada pues eso era una, dos dos o quieres que te ayude no, si puedo a ver, vamos a ver tres, ahí esta, ves, si pude parate ve, te dejan como mis montañas si pude, viste? no fue tan difícil pero para mi voy a tener que estar cayendo ah, 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 eso sí dolió aquí buena, ah, eso sí dolió aquí en el tubo oh my gosh tubo, tubo, yeah, yeah ah, buena, eso sí dolió oh my gosh que se ve debajo de la hamaca ni la caída ahí oh my gosh, güera ay si dolió, no pasa por qué punto que no se cayeran lo bueno es que ya no había palito ahora sí, a ver, la güera se va a subir ella ya tiene técnica en subirse aquí, no se cae no te caes, ah listo, eh no no, no no no, a ver para esta manera uy, ahora sí, como se dice? mmm, cómo cómo, como se dice cuando estás haciendo así , yoga así, concentración ahora si haz concentración y te elevas o te caes que es más fácil elevarte o caerte no, pues caerte hasta el suelo ok, a ver hasta el tercero no, pues en el suelo vas a dar a ver no, pues si ahí en el suelo ahora si te sientes elevada ahí no te puedes caer no, no, no 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 si te caes no, no te vas a pegar en el tubo tubo y ella no, yo nada más te estoy paseando no te caes ahí, vamos a ver si te puedo tumbar una dos es lo que tomaste contigo será mejor sí, ok, ya ahí te dejo pues ok, ahora vamos a subirnos al brincolín es primera vez que me subo otras veces que había venido no me había subido pero ahora vamos porque la güera me está animando que me suba así de que vamos a ver si me puedo subir al brincolín porque no sé cómo me pueda ay, ay, ay a ver vamos a ver si me puedo subir ahí va ay, ay, ay es que no voy a poder es que no voy a poder ay, ay, ay perdona ay, ay, ay ay, ok, ya aquí ahí les voy ahí les voy vamos a ver vamos a ver ay, ay, ay espera ok, a ver ok ya me subí tú vete güera a ver tú cómo te subes pues es que tú estás chiquita ay, ay, ay oye se siente padre oh my gosh ay ay, ay, ay ok güera a ver, dale pero no te vas a lastimar ok a ver le vas a dar a ver pon cuidado güera uy ay no, yo sí me lastimo la cabeza ten cuidado a ver ahora yo a ver qué tanto puedo brincar ok a ver, ahí va wow primera vez que me subo se siente padre ay ay se siente como bien ay 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 se siente padre ya sé ouch y ahora ves cuando me suba que ya vas a sentir que tú quieres hacer el brinconín no van a arca no se brinca pero lo malo es que no puedes depotar pero cuando esté durmiendo voy a sonar que ando en el brinconín uuuh uy se siente padre se siente padre es primera vez que me subo y ya sé que ya he estado otras veces aquí pero wow se siente padrísimo qué más quisiera estar echándome brincos y maromas pero sé que pues no no quiero lastimarme ¿verdad? entonces mejor nada más suavecito suavecito despacito quiero yo brincar aquí despacito porque luego me da miedo ay está padre güera uy uy ahora me brinca el error del brinconín y vas a ver cómo se siente ¿cómo? miras esto a ver ahora tú ok vamos a ver qué va a hacer la güera vas a ver qué se siente vas a sentir como que se siente como que tú corres ok a ver tú corres y yo hago es que como estás bien flaquita pues ay que yo corra ajá y vas a ser mi mielopata ¿a poco? a ver vamos voy a rebotar sí fíjelo no sé yo no ay ya me cansé güera oye si se canta ok corro ajá oh my god no pues como ay 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 no están mejor brincar que correr no puedo correr no aquí si me parto mi mandarina en gajos no si está peligroso güera oh my god ay no pues si tú estás chiquita flaquita aguas ándale pues ahí quedó bien sentada oh my god bueno pues aquí miren me vine a sudar un ratito para luego irnos a bañar así es de que se siente padre estar aquí miren y pues para tomar sol aquí también está padre así es de que pues aquí les dejo este video en el ¿cómo se llama? brincolín brincolín ok nunca me había subido a pesar de haber estado aquí otras veces ok vamos a acostarnos aquí ahí está la güera es la que me está acompañando ¿de la güera? se siente padre miren con unos lentes un bikini aquí ¿verdad? ajá y aquí en el sol hombre ¿qué más queremos? y luego nos paramos a brincar al ratito nos vamos a poner bikini ¿verdad? y nos venimos a solear aquí a brincar ok pues aquí les dejo este video y con la manguera ¿eh? con la manguera ay que padre con la manguera estaría padre ok si uy no hombre nos resbalamos ¿no? ok pues aquí vamos a estudiar un ratito más para meternos a bañar y a seguir disfrutando el brincolín me gustó porque nunca lo había calado está padre güera no me habías dicho tres ok pues ahora sí nos vamos a despedir brincando ay 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 se siente padre no me había animado a subirme otras veces me daba miedo pero miren aquí uy 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 así es de que pues bueno nos estamos viendo muchísimas gracias por estar viendo los videos y vamos a seguir brincando gracias bendiciones se les quiere bye bye y ¡Gracias! Ahora sí, ya después de haber brincado por un rato. Y pues ya después de una diversión en la mañana, me llevé a mis hijos a la feria que los invitaron sus primos. Así es de que me fui a acompañarlos yo para cuidarlos y pues ellos se subieron y se divirtieron un ratito ahí y pues yo me divertí viéndolos. Así es de que aquí les dejo este video. Muchas gracias por haber estado y gracias por llegar siempre a mis videos. Los agradezco mucho. No olviden dejar su like y si puedes compartirlo, compártelo. Muchas gracias. Bendiciones. Nos vemos en otro video divertido también. Así es de que bye bye. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video. 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 Terminamos la noche con una sabrosa nieve que mi sobrina me invitó, así es de que me la disfruté, estaba muy rica y pues bueno, eso fue lo que hicimos en uno de estos días en Chicago. Bye bye.